Hola Miguel, espero te encuentres muy bien. Aquí en Cantar también estamos monitoreando lo que gastan los mexicanos fuera de la casa. Lo que gastan en un restaurante, en una tiendita de la esquina, en una tienda de conveniencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Obviamente estamos en plena etapa de cuarentena y ese nivel de gasto se ha reducido. Cuando comparamos de enero a abril de este año contra el año pasado, esa reducción es del 9%. Si consideramos solamente el mes de abril, la reducción fue de un 20%. Es una reducción significativa. Si la comparamos con la reducción que se espera de la economía mexicana, que podría llegar a ser de una reducción del 10%, este 20% de reducción de solo el mes de abril suena muy muy importante y muy significativo. Y todavía nos quedan meses y semanas en cuarentena donde se verán golpeados los gastos fuera del hogar. Bueno Miguel, aquí en Cantar seguimos monitoreando el gasto del hogar en mexicano y te actualizo en otra semana cómo va este gasto. Que estés muy bien.